Dicen que soy un payaso que voy muriendo por ti y tú no me haces ni canso Dicen que soy un payaso que voy buscando valor en el fondo de los pasos Y dicen que soy un payaso que querrías que el amor te vas tirando a tus pasos Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otro raso en verdad soy un payaso pero que le voy a hacer uno no es lo que quiere sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso que voy muriendo por ti y tú no me haces ni canso Dicen que soy un payaso que voy buscando valor en el fondo de los pasos Dicen que soy un payaso que querría en el amor que va tirando a tus pasos Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos en verdad soy un payaso pero que le voy a hacer Dicen que soy un payaso uno no es lo que quiere sino lo que puede ser es verdad soy un payaso pero que le voy a hacer uno no es lo que quiere uno no es lo que quiere sino lo que puede ser es verdad soy un payaso vámonos payaso fue para ti y nunca fui feliz fui payaso de espectáculo y me renuncia a pedir payaso fui para ti y nunca fui feliz pero al fin cayó el telón y corriendo yo me fui de aquí payaso fui para ti y nunca fui feliz pero que cara de payaso boca de payaso pinta de payaso payaso, payaso payaso fui para ti y nunca fui feliz pero al fin cayó el telón y corriendo yo me fui de aquí payaso fui para ti y nunca fui feliz fui payaso de espectáculo me renuncia a pedir payaso fui para ti y nunca fui feliz pero al fin cayó el telón y corriendo me fui de aquí ¡Eli Pérez! ¡Eli Pérez! Fui payaso, fui para ti y nunca fui feliz Fui payaso en tu espectáculo y mi reno se pedí Fui payaso, fui para ti y nunca fui feliz Pero fui callante dos y corriendo yo me fui de allí Fui payaso, fui para ti y nunca fui feliz Fui payaso, fui para ti y nunca fui feliz Pero al fin cayó el telón y corriendo me fui de allí Fui payaso, fui para ti y nunca fui feliz Pero al fin cayó el telón y al final dormí y dormí Fui payaso, fui para ti y nunca fui feliz Fui payaso en tu espectáculo y mi reno se pedí Fui payaso, fui para ti y nunca fui feliz